El cumpleaños de Fito, estoy muy con cumpleaños, 60 años para Fito Páez en una fiesta llena de gente conocida, organizada por su joven novia, con este baile viral de Lali y Darín. Lo dejamos todo, dijo Lali, en la pista, en la pista de baile, por supuesto. Gastón Paul, Julieta Cardinali, Dolores Fonsi, David Leibón, Cecilia Roth, Martín Pirojansky, Guos, Sofía Gala, Andrea Pietra con Daniel Grimban, Romina, Richie, Andy Kuznetsov, algunos de los muchos invitados a la fiesta organizada. ¿No estaban bailando un tema de Fito? Sí, no, no, de Seaworth. Sí, pero ahí, esto fue cuando todo el mundo... ¡Epa, Darín! Creo que el tema es, crees que soy sexy, ¿no? Ahí Darín como que estrechó un abrazo. Es que Lali es lo máximo, Lali es la número uno. No, el cumpleaños era de Fito y le robaron la cena. Bueno, pero Fito contento, Fito contento que la gente disfrute. ¡Epa, Darín, ahí con ese bracito! Habló el otro yo del señor Alejandro Ramos. No vamos a decir el nombre ni nada del otro yo.